El sábado por la tarde Me cobró lo que bebí Y haciendo un gran esfuerzo Cubrí la cuenta de allí El bodeguero asustado Me cobró lo que bebí Y haciendo un gran esfuerzo Cubrí la cuenta de allí ¡Sí! Cuando a mi casa llegué Prendido como una antorcha Encontré a mi mujer Llorando como una loca Salí corriendo de allí Me guarese en un saguán Y así me amaneció Sin un cheren y pan pan Y así me amaneció Sin un cheren y pan pan ¡Ay, ay, ay! Checo mi marido Pobre poquita Y se lo ha bebido todito ¡Vamos! ¡Cabor! Cuando a mi casa llegué Prendido como una antorcha Encontré a mi mujer Llorando como una loca Salí corriendo de allí Me guarese en un saguán Y así me amaneció Sin un cheren y pan pan Y así me amaneció Sin un cheren y pan pan Sin un cheren y pan pan Sin un cheren y pan pan Sin un cheren y pan pan